El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, extiende una cordial invitación para que asistas al Festival Folclórico Agrícola y Minero en su versión número 41. Queremos recibirlos con los brazos abiertos, mostrarles la cara bonita de nuestro pueblo, su cultura y nuestras tradiciones. Es importante que disfruten en paz, en armonía, en sana convivencia, pero sobre todo respetando al prójimo. ¡Ojo! Si vas a tomar, no manejes. ¡Bienvenidos a La Jagua de Ibirico! El cantante Silvestre Dangón será uno de los artistas que participarán en este importante evento. Tienen plan el domingo. Si no tienen plan el domingo, nos vemos en La Jagua de Ibirico el domingo. Ya saben, nos vemos el domingo en La Jagua de Ibirico.